Seguimos, seguimos, seguimos recordando estas canciones que están grabadas en el corazón y lo más profundo de estos recuerdos que dice... Dice Chile ¿Cómo fue para explicarle dónde pudo estar, pequeños? ¿Cómo fue para explicarles que quiso secar en solos con su madre? Esa gota de sangre que salió de mi boca Esa puta enfermedad que me está consumiendo por dentro hace tiempo ¿Cómo fue para explicarles que quizás no vuelva a este viaje? Este viaje que tiene mi loco y bohemio que se decantan Aún estoy preparado, no puedo abandonarlo No sabrán entender por qué papá se ha marchado Quiero quedarme con ellos, prometo ser esta vez Un padre más bueno, por si tengo que marchar Les cantarás desde el cielo y como brisa bajar Acariciar sus cabellos, solo le pido adiós ¡Muchas gracias! A fin a mi signo del sociaco Y con tu futuro ya resuelto Nunca debes y odias el tabaco Tú debes de ser un gran prospecto El otoño se llevó tu pelo Y escondes la panza bajo el saco Es cierto que no eres un modelo Pero me derrites con tu trato Dudo cómo estás frente al anzuelo De una vez que tomo, te dejo Eres casi el hombre perfecto El que busca por tanto tiempo El que me hace vibrar la piel y el esqueleto Eres casi el hombre perfecto El que imagina en mis sueños Menos que rara vez se pueden ver Te viste nacer el año desierto ¡Muchas gracias! No me des un auto convertible Como tu porte de caballero Si bien el dinero a veces sirve Es tu amor Es tu amor lo único que quiero Todo un cuarentón con privilegio Me presume frente a tus amigos Te gustan los niños y los juegos Te gustan los niños y los juegos Eres el ejemplo de marido Tú serías un hombre perfecto Pero solo tienes un secreto Pero solo tienes un secreto Eres casi el hombre perfecto El que yo imagina en mis sueños El que me hace vibrar la piel y el esqueleto Eres casi el hombre perfecto El que yo imagina en mis sueños De los que rara vez se pueden ver Te viste nacer el año desierto Tú serías un hombre perfecto Pero solo tienes un secreto Que no eres soltero Que no eres soltero Que esto pronto va a acabar Que fue mi culpa ya no sé Que no te supe aprovechar Que con mis celos te dañé Con mis locuras te cansé Y te voy a extrañar Las voy a extrañar Porque después de ti Será difícil conseguir Y alguien que pueda acabar conmigo Hasta dejarme en la cama rendido Mi cuerpo transpirando Y mi pecho agitado Porque después de ti Me dan ganas de seguir Y menos de encontrar otro cariño Siento que se me borra el camino Que ya tenía pensado de andar Solo contigo Y después de ti Gracias a todos final No queda nada Nuevamente gracias ¡Adiós! ¡Adiós! Sé que no eres feliz Que ya no andas bien Que has pensado en regresar Sé que no resultó Tú y tu nuevo amor Lo que son las cosas Yo, ¿qué puedo decir? Nada a mi favor Si se fue contigo el amor Yo, al igual que tú Jamás te olvidé Lo que son las cosas Lo que son las cosas Esta vida Sin ti no es nada Esta vida Si tú no estás Es desesperada Equivocada Equivocada Sin tu amor Yo sé Yo sé Que no te importó Y al irte Y al irte de aquí Me dejó Llorando Tu adiós Sé Que te quiero más Que hace un año Que hace un año atrás Lo que son las cosas Esta vida Sin ti no es nada Esta vida Si tú no estás Es desesperada Equivocada Sin tu amor Esta vida Sin ti no es nada Sin ti no es nada Esta vida Si tú no estás Es desesperada Equivocada Sin tu amor Si tú no es nada Si tú no es nada Es desesperada Es desesperada Es desesperada Equivocada Sin tu amor Es desesperada Arriba a todos, nos canta junto con el veo y dice... Y gracias por volver Gracias por entender que soy Cero humano y tengo errores por eso te engañé Arriba, 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 arriba A ver como dice... ¡Leo, leo, 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 leo! A todos, Misiones ¡El chaco, eh! Gracias por volver No habría podido vivir un día más sin ti Y gracias por entender que soy Cero humano y tengo errores por eso te engañé Ay, pena me da ver Tus ojos están cerrados de miedo con que te vuelva a suceder Y a veras que esta vez Te amaré con el cuerpo, la mente y el corazón Mi amor les entregaré A ver... Como dice... Tú no te mereces sufrir, mujer divina Ángel del amor Una y otra vez Te agradezco a Dios por tener aquí conmigo A un ser tan divino que has podido soportar Que has podido perdonar lo que Eso nunca podías perdonar Pero verás... Que ya no sufrirás, mi amor ¿Por qué? Esa es la única vez que te vuelva a suceder Esa es la única vez que te vuelva a suceder Me di cuenta que eres la única que yo tengo Que querés... Que querés... Ay amor... El número uno, el rey de la Morpidama Se llama... Se llama... Se llama... Se llama... Leo... Fatioli... Y como dice Y las necesito como mi respirar ¡Ay, amor! Y el grito de las chicas, ¡venga! Me preocupa que me estoy sintiendo cada vez más viejo Pues a veces ni mi rostro te muevan a dejeitar Este oficio de cantante no sé cuánto va a durarme Porque el whisky y el cigarro me están tirando maltrata Y las manos al río, tira, a ver Y es algo que no puedo abandonar Y esto me pasa desde que no estás bien fuerte, ¿no? Gracias a todos, hasta pronto, ¿eh? Y te necesito para vivir Eres lo único que me da fuerzas para seguir ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! A nuestro fan club, con mucho cariño, ¿eh? ¡Havalos arriba! ¡Y qué lindo es el amor! ¡Qué lindo es el amor! Cuando ciegas de verdad Qué hermosa sensación Que te cansa cuando estás Es una ansiedad Que no se puede aguantar No te deja dormir Todo lo quieres dar A veces el amor Pensé que es hasta sentir Que hasta tu corazón No pertenece más a ti Y no existe nadie más Que te puede importar En este mundo los dos Y nadie más Pero qué triste es el amor Cuando te daña Que te usa el dolor Cuando te engañan Y te dejan sufriendo así Pero qué triste es el amor Cuando se alejan Que te usa extrañar Cuando te dejan Y te quedas Solo así Pero qué lindo es el amor Cuando ciegas de verdad El aplauso Seguimos entonces así de esta manera Arriba, arriba, arriba A ver Le ponemos de pie a todos Y dice A veces la vida A veces la vida te pone En situaciones tan difíciles Como esta Amor Perdona, tengo que decir ya Y esto no puede continuar Y esto no puede continuar Tú serás grande para entender Pero mis hijos no podrán Y empiezas a una nueva vida Que ellos me necesitan más Tienes que entender Todos juntos Y no quiero darte 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 Yo nunca te lo oculté Y eso no puedes reprochar Y eso no puedes reprochar No me arrepiento Por haber sido una aventura pasajera De tu tonto experimento No fue mi culpa haber regado el corazón A quien no tiene sentimientos Y me perdí Creciendo en ti No me arrepiento La soledad también es buena compañía Y nunca le he tenido miedo Y si algún día te das cuenta de tu error Esa es decisión del tiempo Hoy decidí Dejarte ir Y no me arrepiento de dar Y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas las alas Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida No me arrepiento No me arrepiento No será fácil levantarme Pero no Seré la víctima del cuento Y si algún día te das cuenta De tu error Esa es decisión del tiempo Hoy decidí Hoy decidí Dejarte ir Y no me arrepiento de dar Y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas Las alas Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida Dos para amar Y no me arrepiento de dar Y no me arrepiento de dar Porque sé que en algún lugar Seguiremos juntos Para amarnos Vamos a estar Y juntos que no hay Y no hay Y no hay un mundo Que nos pueda separar Somos dos caballitos de mar Que si uno muere El otro también se va Con las palmas de arriba Todo el mundo A ver Y el grito de las chicas Para mí Después de un hombre No quiero Vivir un amor Así no quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Después de ti Después de ti No hay nada más No hay nada más Es tanto lo que sentimos Que parece que no hay Y no hay nada más Que nos juntó Para amarnos Para amarnos Para amarnos Ahí va Arriba los manos Arriba los manos Arriba los manos A ver Acá arriba A ver Y me gustaría Decirme El oído Al amor Hay amor Quiero mostrar que juntos que no hay Nada en el mundo que nos puedan separar Somos dos caballitos de mar Que si no mueren, el otro también se va Después un hombre a ver He vivido un amor así, no queda más nada por descubrir Después de ti No hay nada más Es tanto lo que sentimos Me parece que no me parece a dudar Me ha asustado para amarnos Para amarnos, para amarnos Nunca me sentí tan vivo Desde que tú estás conmigo Todo lo bueno que me rodea Te lo tengo a ti Te haces tan feliz Los aplausos para Celeste bien fuerte Muchas gracias 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 Convénceme que la semana contigo tiene dos domingos Y que la noche es joven, aunque sea madrugada Convénzame que no hace falta salir corriendo a la oficina Hoy a las tantas quiero dormirme, convénzame que no hay rutina Dime que la luna es roja, que sus mejillas son de queso Y que venden arcoiris importados Y eso es cierto, que el cielo se quedó sin agua Y que el agua se mudó al desierto Dime mi vida, que todo esto termina en un final de cuentos Convénceme de ser feliz, convénceme Convénceme de no morir, convénceme Que no es igual felicidad y plenitud Que en un rato entre los dos, que una vida sin tu amor Meses de cinco semanas, años con cuatro febreros Hacer agostos en tu piel, un sábado de enero Que el cielo se quedó despierto Y que la rosa se vistió de perlas Dime mi vida, que todo esto termina en un final de cuentos Convénceme de ser feliz, convénceme Convénceme de no morir, convénceme Que no es igual felicidad y plenitud Que en un rato entre los dos, que una vida sin tu amor Estar sin ti, atado con cadenas Viviría amando en esclavitud Convénceme de ser feliz, convénceme Convénceme de no morir, convénceme Que no es igual felicidad y plenitud Que en un rato entre los dos, que una vida sin tu amor Condénceme que el cielo existe Convénceme de no morir, convénceme Los brazos en alto de todos, arriba, 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 arriba Leo Mattioli Para todos ustedes, bendice Ay, amor Para Donato, con mucho cariño, la viva, eh Como podrí Humor para empezar, nuestra vida si no estás Humor para creer, de que nada terminó y aún sigo vivo Humor para olvidar, tu número y no llamar Dejaré rendido, si es este maldito orgullo, tiempo acabando de a poco lo que tuvimos Como ahora es para probar, otro cuerpo sin pensar que estoy contigo Y como ahora es para aguantar, de tu nombre no nombrar, ser el castigo Y que podré soportar, que hable todo el día del tiempo de lo que vivimos Como ahora es para guardar, mi tristeza y no pensar que te necesito Y en la habitación, se nos escuchará, de sus gritos tengo a ser Y en nuestro baño no entrará, nadie más para bañarse de amor De quien podrá querer, despertarí sin hablar, hacerlo otra vez Sin haberme lavado la cara, sin hacerte asco o nada ¿Cómo podré? Leo dice Para el amigo Cacho Castaña que está mirando desde su casa, fuerte cariño para él Ahora Karen, ahí está, todos arriba Leo dice Un horror para probar, un horror sin pensar que estoy contigo Un horror para aguantar, de tu nombre no nombrar, será un castigo amor ¿Por qué te repetirás? ¿Por qué te repetirás? ¿Por qué te repetirás? Que termine como yo, su grito me entregué Terminemos esta parza, y tratemos de seguir amor como siempre Y así en la habitación, se volverán a escuchar nuestros gritos de inocercer Y nuestro baño volverá Y nuestro baño volverá Y ya tenemos un loco que se bañe de amor Si ya de amanecer, despertarí sin hablar, hacerlo otra vez Sin haberme lavado la cara, sin hacernos asco o nada Y así volver a sentir, el gusto de transpiración al besarnos amor Y terminar tirados en la cama, tocando nuestras partes mojadas Solo así podré Como podré, Río Matioli, y sus aplazos Muchas gracias Mujer encantado decirte de frente Viéndote a los ojos Como me dueles Como me dueles Pero la distancia desgraciadamente Acaba con todo Como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre Me entregue a un extraño Eres diferente Te diste frialdad y un vacío tan fuerte Que amarte Que amarte al destiempo No fue suficiente Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Me hubiera encantado quedarme contigo Me prefiero sola Yo lo he decidido Y todo lo bello que juntos vivimos Lo guardo en silencio Dejémoslo así Sigue tu camino Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola Que nunca no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Dejémoslo así Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola Que nunca no puedo mentir Y tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede estar todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Este tema grabando Para todos ustedes Tornado de José C. Pase Te necesito Te necesito Como un pez Necesita el agua Como una niña al dormir Que le abraza a su madre Y eres tú Y eres tú La que siempre La que siempre me amó La que nunca en los momentos malos retrocedió Verás Verás que jamás En tus brazos estaré En tus brazos Y ahora te juro Que de mí nunca te arrepentirá Y eres tú La que siempre me amó La que nunca en los momentos malos La que nunca en los momentos malos Te necesito Te necesito Como la droga O el remedio Que ayuda una Para vivir Si se siente enferma Y eres tú La más hermosa creación Que en esta tierra Que en esta tierra Puesto Dios Y eres tú Y eres tú Y eres tú La que siempre me amó La que nunca en los momentos malos retrocedió Verás que jamás En tus brazos estaré Y ahora te juro Y ahora te juro Que de mí nunca te arrepentirá Y eres tú La que jamás Nombré una Canción Guau, 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 guau autombré una Hay una playoffs En Shane Amber Con el My Ir Gracias.